...que fue asesinada en una pollería. Hasta ahora se desconoce quién habría ejecutado el crimen. Fue asesinada de un disparo en la yugular mientras contaba el dinero para el cierre de la caja de la pollería en la que trabajaba. En las cámaras de seguridad se observa que cerca de las 9 y 30 de la noche un sujeto de capucha negra ingresa al restaurante y se cruza con esta mujer que sale del local. Pero segundos después, esta mujer vuelve a ingresar al local comercial y mira de reojo a la cajera. El hombre se acerca hacia el mostrador y saca la pistola que porta un silenciador, apunta hacia ella y dispara para luego emprender la fuga. Los trabajadores del local se dan cuenta algunos segundos después y reaccionan desesperados. Incluso uno atina a cerrar la puerta. El crimen ocurrió en esta pollería ubicada en la cuadra 15 del Girón Humboldt, en Gamarra. Nermi Cordero Tongo, de 35 años, tenía casi un mes de embarazo y dejan orfandad a un niño de 8 años. Tan solo hace una semana celebraba su matrimonio junto a sus amigos y seres queridos. La familia realizó el velorio en el distrito del Agustino y pidió justicia para encontrar al responsable. Pido justicia, justicia que ese desgraciado maldito lo encuentren y le den cadena perpetua, porque lo que lo han hecho a mi sobrina no es justo. Lo deja prácticamente un niño de 8 añitos y encima todavía embarazadita, lo mataron a la bebé. Nunca tuvo problemas con nadie ella, una gran chica, sospechosos ahí. No podemos dar nombres, pero por favor, solo queremos que no lo dejen a un lado, como siempre los casos pasen y lo dejan a un lado. Pese a que sus compañeros de trabajo declararon sospechar de la expareja sentimental de la joven, los familiares declararon lo siguiente. No creo, o sea, porque le digo yo no creo, porque al chico lo conocemos tanto tiempo, es un muchacho bien respetuoso, ahorita está derrumbado él, está derrumbado, como le digo. Pero ahorita no podemos decir ni uno ni otro, de todo el mundo sospechamos. Nosotros la familia, de todos, de todos, puede ser también de, no sé, depende de algún compañero de trabajo, una compañera. La familia acudió a este lugar de los hechos mientras continúan las investigaciones. Las cámaras de seguridad ya están en manos de la policía, y la identificación de los testigos será clave en la investigación. En otras informaciones, hoy hubo enfrentamiento.